Me acuerdo que de los 8 años hoy voy a la cancha de Banfield, la verdad que soy muy fanático del club, lo sigo de chico, me crié ahí y poder debutar con la camiseta del club que fui hincha, la verdad que fue un sueño. Creo que los chicos han asimilado un montón de conceptos que les dejó, un montón de cosas importantes que ellos pueden incorporar y después pelear, pelearla por su sueño como le tocó a él. Porque les va a pasar muchas veces que se van a sentir apartados, que sacan a los ítems, que quizá jueguen un partido y no lo hagan bien y salgan del equipo. Entonces yo creo que la única manera de poder afrontar situaciones es darlo todo y vivir el presente más que nunca, olvidarse de lo que pasó y de lo que va a pasar. Es darlo todo en el momento, entrenar el músculo de la cabeza es lo más importante. El músculo de la cabeza como un cuadriceps, traten de disfrutar este momento que está pasando porque la verdad son privilegiados en la situación que está de poder estar en un club como Banfield, que bueno, tienen la suerte de poder jugar en las inferiores, que es un club que saca a muchos jugadores y le da mucha bolilla a las inferiores. Entonces traten siempre con la cabeza tranquilo y diciendo, bueno, hoy llegué a casa muerto y lo dicho en las circunstancias en que estén. Todos tenemos un cariño especial por todos los chicos que salieron de inferior y que pasaron por nuestras manos. Y Chucky fue uno de ellos. Abrazo Chucky y muchas gracias.